ya no se ven nada no hay nadie en un cambio porque no se ven nada la nube está empezando a llover y está java y ahorita está dando pinche relámpagos machine pero se ilumina todo 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 se ilumina pero una manota de curio de este ron y el chilano leotas raro de puta madre o de pelo tiene nubla son wey pero está en la selva manda una marea de la chile se alcanzaba hay todavía selva Mira, mira, mira